Viviana Ozuna, María Fernanda Vidarte y Camilo Santos son los rostros del programa juvenil Que hay pa' hacer, un espacio de entretenimiento y cultura que también se toma el mundo de las redes sociales y muestra a través de este, ese lado turístico de Barranca Bermeja que propios y visitantes quieren conocer. Es una idea que nace a través de una necesidad de querer visibilizar a la ciudad donde centralizamos los distintos eventos culturales, sociales y deportivos de la ciudad. Y por cierto los quiero invitar para que apoyen este tipo de iniciativas aquí en Barranca Bermeja creadas por jóvenes barranqueños y jóvenes que quieren visualizar y maximizar lo que es Barranca Bermeja para el resto del departamento y por qué no del país. Mil gracias a ustedes por la sintonía siempre ahí con que hay pa' hacer Barranca Bermeja. Los jóvenes estudiantes de comunicación social de la Unipaz le apuestan a este proyecto que hoy cumple dos años de estar al aire con más de 5.000 seguidores en las redes sociales a quienes han cautivado con sus contenidos digitales. Principalmente una agenda semanal con todas las actividades sociales y culturales que se realizan en la ciudad. A esto también se le adiciona entrevistas, promoción de restaurantes y establecimientos para todo tipo de gusto. Que hay pa' hacer se visualiza como una fuente de información reconocida no solo a nivel local sino también regional donde las personas encuentren allí todo tipo de información y datos sobre las actividades que hay para realizar en la ciudad. Hoy le agradecen a todos sus seguidores el apoyo a lo largo de este segundo aniversario. Aprovecho este espacio para darle las gracias a todas las personas que nos han apoyado, a nuestros amigos de ¿Qué hay pa' hacer Barranca Bermeja? Muchísimas gracias por la confianza. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Les cuento que en este momento me encuentro desde el majestuoso Cristo Petrolero en la ciudad de Barranca. Para este trío de jóvenes, ¿Qué hay pa' hacer Barranca Bermeja? Se seguirá convirtiendo en la consolidación de su carrera profesional en la que los seguirán aquendando con las mejores actividades culturales y sociales que se llevan a cabo en el distrito.